¡Suscríbete! 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 ¡El UAV no tiene posiciones! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tres ya situados! ¡Cuatro! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡UAV y cinco encima! ¡Tenemos perdido Alpha! ¡UAV listo para hacer! ¡Estamos jugando! ¡Ahora no hay que hacer! ¡Estamos jugando en el cajón! ¡Incantamiento de misil... ¡Te confiaron los alfas! ¡Aseguremos la! ¡Aquí controla en el mar 3! ¡Tenéis parados! ¡Nos necesitamos en Charly! ¡Aquí controla en el cajón! ¡Aquí controla en el cajón! ¡Aquí controla en el cajón! ¡Suscríbete! ¡Aquí controla en el cajón! Esperad, que te solicito vuelo de reconocimiento. Aseguramos bravo. La tránsula de aérea tiene la protección aquí. La suerte contra el mineral. ¡Ahhh! 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 Aquí Falcon 3 de enemigo en la que tiene nada de venta. ¡Fuego para reabastecer! ¡Baja de entrada! ¡Ahhh! 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 ¡Estamos refuerzos de la suerte! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Estamos a medio camino! ¡Mira adelante! ¡Necesitamos refuerzos de la suerte! ¡Estamos tomando bravo!